A ver que coño hay aquí Una teta, una mierda, un culo hinchable Oh, una navaja para rajar a mi hermano Espera, que coño es esa puta gorda Eh, que coño es eso Oh, creo que escucho mi pedo gigante Eh, hola puta hermano, que me ha salido de la teta, que ¡Es que es un pedo! ¡Pero dispechas! ¡Gracias!